Esta es una de las razones por las cuales me gusta salir muy temprano a mi jardín porque es cuando veo todo lo que pasa. Vienen muchas maripositas y también vienen muchas abejitas a visitarme. Bueno, a visitar mi jardín. Acá hay una que está llena, llena de polen. Viene trabajando hace horas, bueno, un rato. No sé en realidad hace cuánto. ¡Wow! Mírenla cómo está llena, llena de polen sus paticas. ¡Bye! Hola, buenos días. Soy Gina de Gigi Facials Makeup. Hoy muy temprano en la mañana empecé a cortar, a organizar un poco mi jardín. Y ya mi calabaza, la planta de calabaza, me está dando muchas flores. Y quiero aprovechar para hacer las rellenas con diferentes ingredientes. Esto es algo que aprendí de alguien con el que trabajé hace algún tiempo. Y en la mañana es cuando la flor está abierta y se hace más fácil de rellenar. La calabaza, a diferencia del tomate, da flores hembras y machos. Así que la flor macho es la que vas a cortar y la hembra es la que se deja porque es de donde vamos a obtener la calabaza. Ahorita les voy a mostrar la diferencia. Esto es algo que yo no sabía, no crean. Yo no soy nada experta en esto de la jardinería. He estado aprendiendo un poco y quiero compartir con ustedes. Esta es una calabaza. Primero sale el fruto que es la calabaza y luego la florecita. Por acá hay más flores que me van a hacer. Entonces vas a quitar este tallo y puedes también quitar si quieres estas punticas. También voy a quitarle el pistilo. Voy a utilizar un cuchillo para hacerlo más fácil. Esto lo quitamos porque este es como un poco amargo. Si tal vez alguna flor está muy sucia o encuentras algún animalito, habichuchito dentro, puedes darle un rápido enjuague con agua muy fría para que no se vaya a dañar la flor. No sé por qué mi agua está saliendo tibia. Será por el calor de afuera. Ok, algo está aquí. Voy a estar utilizando queso ricota y las medidas obviamente van en proporción a la cantidad de flores que tienes. Entonces haces un cálculo así a ojo más o menos. Voy a también a ponerle estos tomates deshidratados. Y además de eso tienen también algunas nueces y otros ingredientes. Y empezamos a rellenar poco a poco. No la llenen mucho porque entonces se va a rasgar. Y los pétalos simplemente lo que hago es apretarlos así un poquito. Y listo. Y así queda cerrada la flor. Ahora voy a combinar harina de maíz. Pueden utilizar cualquier otro tipo de harina. Esta es la que yo utilizo. La pueden comprar en cualquier supermercado. Voy a utilizar también leche de almendras. Voy a ir agregando poco a poco hasta conseguir que quede en una consistencia cremosa, no muy pesada. El aceite debe estar caliente. Ya el mío está a punto. Sostengo la flor de la punta. La paso por la mezcla de la harina que he hecho. Y me aseguro de cubrirla muy bien. Elimino el exceso. Y muy cuidadosamente lo pongo en el aceite. No van a tomar mucho tiempo en empezar a dorarse. Entonces las volteamos. Se dice que el mejor aceite para freír es el aceite de cacahuates o maní. Pero ese aceite es un poco costoso. Así que pueden utilizar el aceite de canola. Este maravilloso sartén lo compré en una tienda que se llama Ikea o Ikea también le dicen. Y me encantó porque trae este accesorio aquí. Donde uno puede poner... Una vez ha terminado de freír, se escurre el exceso de aceite. Y al mismo tiempo que va a mantener la comida caliente. Genial la idea. Voy a poner que es un mozarella cortado en cuadritos. Entre más pequeño es más fácil de poner dentro de la flor. Aceite de olivas. Y un poquito de vinagre balsámico. Sal. Porque el queso mozarella yo lo compro sin sal. Y voy a empezar a rellenar. Para las flores rellenas con el queso mozarella voy a estar utilizando harina blanca común y corriente. La regular. Y agua de coco. Como ven, hoy mi creatividad en la cocina está a flor de piel. Entonces hay que aprovechar, ¿cierto? Entonces voy a poner un poquito. Y voy a ir mezclando. Y quiero que me quede espesita. No muy... Ni muy suave ni muy espesa. Pueden también utilizar agua regular, leche. Mientras se fríen mis flores rellenas de queso, voy a hacer la salsita que quiero poner para esta receta en especial. Que va a ir muy bien con la albahaca. O el basil. Una vez he lavado las hojas, las pongo en la picadora. Agrego un poquito de aceite de oliva. Sal. Esto es todo lo que voy a utilizar en esta salsita. Si quieren pueden personalizarla y agregar más ingredientes si es tu gusto. Voy a agregar un poquito de la salsa por encima de las flores. Por estar haciendo el video, creo que estas las dejé freír de más. Porque no quieres que estén muy tostaditas. Porque de otra manera el queso también se cocina mucho por dentro. Si quieres que quede suave. Así que cuando lo muerdas se estira y se estira. Otro que voy a hacer es cortar manzana en cuadritos muy finos. Y les recomiendo que utilicen una manzana verde, muy dura, bien crujiente. Porque si lo haces con una muy suave, con el calor cuando vamos a freír la flor, se va a hacer puro jugo. Voy a darle un poco más de sabor a este relleno. Voy a poner un poco de nuez moscada. Se me acabó la canela. Acabo de darme cuenta de esto. Un poquitico de esencia de vainilla. Sí, mucha. Queda muy concentrado. Y un poquitico de aceite vegetal. O mantequilla si prefieres. Para las flores que estoy utilizando con relleno dulce, que es la manzana, voy a utilizar como cobertura para freírlos una mezcla de pancakes. Estos son de harina integral y creo que van muy bien. Pueden acompañarlos con unos huevitos revueltos, un juguito de naranja y tal vez un té o un café. Y sería una forma de realizar un buen desayuno. Gracias. 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 Gracias.